100 preguntas de la entrevista de trabajo y sus respuestas por ignacio santiago la empresa y el puesto pregunta número 50 que sabes de nosotros es muy importante informarse sobre la empresa que te va a entrevistar antes de acudir a esta cita buscar información sobre su cultura corporativa sobre su historia y trayectoria sobre sus productos o servicios podría decirse que ha llegado el momento de hacerle un poco la pelota al reclutador lo que él está testando con esta cuestión es el grado de interés que el candidato tiene por ese empleo mi respuesta he estado investigando un poco la empresa y la verdad que me ha llamado mucho la atención la internacionalidad que tienen así como sus clientes desarrollan proyectos muy atractivos en los que estaría encantado de participar estoy muy en línea con su política corporativa y por eso creo que es una empresa muy interesante de la que formar parte pregunta número 51 cuáles crees que serían tus funciones si fueras contratado por nosotros nuestro interlocutor quiere comprobar si tienes una visión errónea o no del puesto al que estás optando si lo sobrevaloras o lo infravaloras lo más indicado por tanto es ceñirse en nuestra respuesta a la descripción del puesto a la que hayamos tenido acceso a través del anuncio de empleo en los contactos anteriores a la entrevista personal no hay que presuponer nada ni imaginarse suponer o añadir atribuciones o responsabilidades mi respuesta entiendo que mis funciones serían las de crear y coordinar conjuntamente con mi equipo todas las acciones relativas al marketing offline y online de la empresa para europa pregunta número 52 no te parece que este puesto es superior a los que has ocupado con anterioridad evidentemente no gusta un candidato con un nivel profesional anterior inferior al del puesto al que se opta lo mejor en estos casos es apoyarse en señalar que ese puesto es el que buscas y el que deseas ocupar ahora mismo y al que puedes aportar y volver a señalar tus puntos fuertes recalcar que te motiva que te gusta y que estás preparado para él esta es otra de las denominadas killer cuestión mi respuesta creo que es un puesto muy atractivo para el crecimiento profesional que estoy buscando y que me motiva a seguir creciendo y aprendiendo dentro de este sector sin duda es una gran oportunidad pregunta número 53 no te parece que este puesto es inferior a los que has ocupado con anterioridad con la crisis de empleo que vive nuestro país cada vez es más habitual que haya candidatos optando a puestos inferiores a los que han desempeñado con anterioridad o a su nivel de formación esto no gusta en algunas empresas porque piensan que pueden tener un empleado frustrado en ciernes es muy importante controlar la comunicación no verbal y la expresión del rostro en este tipo de cuestiones y responder de la forma más pausada posible no hay que decantarse y como en la pregunta anterior incidir en que ese puesto responde a lo que buscas te motiva te gusta y que estás preparado para él y señalar tus puntos fuertes la mayor preocupación que esconde esta pregunta es si el candidato dejará plantada a su nueva empresa en cuanto se le presente una oportunidad mejor así que todo lo que demuestre sinceridad en cuanto al compromiso puede ayudar esta es otra killer cuestión mi respuesta esto no tiene por qué ser un impedimento al contrario creo que es beneficioso para la empresa y para mí el trabajo está muy complicado y ya no hay personas demasiado cualificadas para ningún puesto creo sinceramente que esta es una buena oportunidad para mí pregunta número 54 si le seleccionamos para esa posición qué acciones va a llevar a cabo durante la primera semana para mejorar esta también es killer cuestión pregunta matona es decir las preguntas comprometidas y que más estrés generan en los candidatos entrevistados por eso es importante que preparemos la respuesta antes de la cita y tengamos muy clara la idea de lo que vamos a contestar mi respuesta primero me pondría al día de las acciones que se están llevando a cabo para potenciarlas y que den los mejores resultados una vez tenga claro todo lo que se está haciendo desarrollaría un nuevo plan de acción a corto medio plazo pregunta número 55 qué grado de disponibilidad tienes para realizar viajes de corta o larga duración o incluso un cambio de residencia a otra ciudad o país en esta pregunta hay que responder exactamente lo que se piensa si no es así pronto se sabrá y podrán surgir los problemas y podemos ser apartados de la empresa en el periodo de prueba del contrato mi respuesta actualmente tengo disponibilidad para viajar ya que no tengo hijos no obstante cuando sea padre me gustaría tener una estabilidad para poder atender a mi familia lo mejor posible pregunta número 56 explique cómo es que usted sería un activo para esta empresa debe estar ansioso por esta pregunta te brindan la oportunidad de destacar los mejores puntos en lo que se refiere a la posición y a lo que puedes aportar piensa con antelación la respuesta más adecuada mi respuesta creo que mi incorporación en la empresa puede ser muy positiva ya que mi experiencia en online con la combinación del online puede crear sinergias que mejoren el posicionamiento y el reconocimiento de marca a nivel internacional pregunta número 57 cuál sería su puesto de trabajo ideal mantente alejado de un trabajo específico no se puede ganar si dices que tu trabajo ideal es el que estás aplicando sería muy condescendiente y perdería credibilidad si dices otro trabajo el entrevistador podría sospechar que no estaría satisfecho si eres contratado lo mejor es permanecer genérico mi respuesta un trabajo en donde me guste lo que hago al igual que las personas con las que trabajo en donde pueda crecer profesionalmente y pueda contribuir pregunta número 58 por qué cree que le haría bien este trabajo da varias razones que incluyan conocimientos experiencia e interés mi respuesta es un trabajo que me va a permitir ampliar y poner en acción mi experiencia en marketing digital en un sector muy atractivo profesionalmente las funciones que se plantean en el puesto van acorde con mis objetivos profesionales pregunta número 59 con qué tipo de personas se negaría a trabajar no seas trivial habla de cosas graves por ejemplo de alguien desleal a la empresa con alguien que esté demostrando corrupción falta de ética o ande en pasos indebidos pregunta número 60 con qué tipo de jefe te gustaría trabajar hay que señalar que con un líder participativo y democrático da igual que sea así o no nuestro futuro jefe esa es una información que difícilmente podemos tener antes de comenzar a trabajar en el momento de la entrevista queremos resultar creíbles y a nadie le gusta un jefe autoritario además podemos aprovechar para volver a trasladarle aspectos positivos de nuestra forma de entender el trabajo queremos un mando que haga sentirse parte de un equipo proyecto o empresa etcétera mi respuesta me gustaría trabajar con un jefe que sea compañero un buen líder que nos haga a todo el equipo reflexionar y hacer piña para remar todos en la misma dirección que me haga sentirme motivado y cómodo con el día a día para obtener así los mejores resultados pregunta número 61 cuáles son tus pretensiones económicas hay que evitar hablar de los aspectos económicos o de las condiciones de trabajo del puesto en los primeros pasos del proceso de selección eso debe abordarse en los últimos pasos cuando se tienen posibilidades reales de ser elegido pero si te formulan la pregunta hay que responderla no se puede contestar que prefieres no hablar de ese tema aún eso sí se debe hacerlo dando una horquilla nunca un número concreto y siempre en términos brutos anuales no neto mensual que da una sensación de falta de profesionalidad esa horquilla debe ser el mínimo aquel salario por debajo del cual no estás dispuesto a trabajar sumándole mil euros anuales y en su parta alta añadiendo a esa cantidad cinco mil o seis mil euros debe ser una horquilla que esté en línea con lo que se está retribuyendo esa posición en el mercado y siempre es bueno señalar que se está dispuesto a negociar esa cantidad por ejemplo si se tienen otro tipo de beneficios sociales o retribución en especie mi respuesta creo que un sueldo adecuado serían 30 mil al año para como mínimo mantener mi sueldo actual e incluso negociar un variable por objetivos por supuesto estoy dispuesto a negociarlo pregunta número 62 sabe de alguien que trabaja para nosotros tienes que conocer la política de empresa de parientes pero ten en cuenta que te preguntan sobre conocidos y no sobre parientes ten cuidado si mencionas a un amigo asegúrate que esté bien considerado de cualquier manera si dices que no conoces a nadie se van a enterar es mejor ser honesto aquí mi respuesta no actualmente no conozco a nadie que trabaje o haya trabajado para ustedes pregunta número 63 cuánto tiempo espera quedarse trabajando para nosotros si es contratado una respuesta concreta no sería lo más adecuado en esta pregunta una respuesta genérica debería funcionar mucho mejor mi respuesta me gustaría que fuese por un largo tiempo mientras que yo sienta que estoy haciendo un buen trabajo y ustedes lo sientan de la misma manera funcionar mucho mejor mi respuesta Gracias.